Soy el Cholo Veragüense, que se llama Chan García, cuando entramos a la porfía, a mí ninguno me vence, soy el flaco que convence, porque yo soy superior, y escúchenme por favor, han traído dos guerreras, para repartir madera, estoy en el mirador. Guau, 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 ay, morada mía, que me voy con ella, por la mañadita, por la madrugada, moradita, con su arriba. Cantando en el mirador, cantando en el mirador, el muchacho da paraguas, ha cruzado la paraguas, donde le viva el focor, me dejo no es perdedor, ese es un guerrilla. Usted que es un caballero, que en la curu se sitúa, y aquí que está el mando y crua, guerrero entre los guerreros. Usted que es un caballero, que en la curu se sitúa, y aquí que está el mando y crua, que en la curu se sitúa, y aquí que está el mando y crua, que en la curu se sitúa, y aquí que está el mando y crua. Usted que es un caballero, que en la curu se sitúa, y aquí que está el mando y crua, que en la curu se sitúa, y aquí que está el mando y crua. El aplauso me da abrigo, cantando la mejorana, en mi tierra interiorana, ya yo estoy en la curul, cuando vengo a Cerro Azul, ningún zorrillo me gana. Guerrero entre los guerreros, guerrero entre los guerreros, me lo dice de antemano, a este par de guerreranos, me los gano cuando quiero. Yo soy improviso, ligero, tengo a ver el interior, saben que soy el mejor, que soy firmé, como una roca, para callarles la boca, estoy en el mirador. Y hoy, que estoy en el mirador, lo grita este meragüense, tan solamente si piensa que tú eres un perdedor, no me caiga en error, porque un hombre de experiencia, que tiene la inteligencia, todo el mundo lo comenta mejor, y tiene la mente muy lenta, para hacerme competencia, para hacerte competencia. Tú ninguno a mí me espanta, yo mantengo mi garganta, pero también mi experiencia. Yo sí tengo inteligencia, y canto la mejorana, que es mi tierra interiorana, por eso te felicito, en la fiesta de Raulito, ningún zorrillo no me gana. Ahora habla de zorrillo, ahora habla de zorrillo, y un zorrillo no le gana, cantando la mejorana, cuando quiera te arrodillo, o mejor dicho te humillo, porque yo soy superior, dándole vida, al folclor, en mi tierra panameña. No, la guerra es mi niña, estoy en el mirador. ¡Aploma en el mirador! ¡No se cae de Chán García! Demuestre la valentía, que yo soy un trovador. Yo sí soy un cazador, que cantando aquí me inspiro. A Merejo, yo lo miro, también le voy a aclarar, vengo dispuesto a matar, dos ñeques de un solo tiro. ¡Dos ñeques de un solo tiro! ¡Dos ñeques de un solo tiro! Merejo te felicita, porque tú eres la pollita, y yo sigo el tallo giro. ¡A medida que me inspiro, subiste loma a campana, de mi tierra interiorana, cantándote felicito, en la fiesta de Raulito, ¡ningún sonrillo me gana! ¡Ahora a mi bioma encontré! ¡Ahora a mi bioma encontré! ¡Aunque en la liga es virtual! ¡Que lo sepa cada cual! ¡Este bioma usaré! ¡Con entusiasmo y con fe! ¡Ahora que me encuentro acá! ¡Y en honor a la verdad! ¡Ahora mismo le diré! ¡Con este bioma mataré! ¡Dos aves de una pedra! ¡Ahora mismo le diré! ¡Au! 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 ¡Ay, monedadía! ¡Por aquí pasó! ¡Que lo vi de yo! ¡Por aquí pasó! ¡Roberto! ¡Se la llevó! ¡Au! 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 ¡Que linda la cantadera! ¡Que nos dé felicidad! ¡Oye hablando la verdad! ¡Ustedes no me superan desde frontera! ¡A frontera! ¡Saben que canto bonito! ¡A los dos los felicito! ¡Pero acá es el mirador! ¡Toparon un trovador! ¡El que es! ¡Su papacito! ¡Gracias, Brejo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo si ya no cantadera! ¡Paguen la rima complete! ¡ certaines para que respete el rompefueno de ourneras! ya de frontera yo te doy mi mano amiga es para que el pueblo siga esta persona sencilla a él le tiene las horquillas pero le faltan las ligas ese vio fue muy potente ese vio fue muy potente permítame que le diga el culo le ves las ligas porque ellas están en mi mente que lo sepa vuestra gente que yo he elevado mi voz ahora que estamos entre nos improvisando poesía y se llama José García hoy el papá de los dos hoy el papá de los dos yo me muero de la risa si es un hombre que improvisa así no improviso yo yo creo que se equivocó le hace falta el idioma y a él lo sube loma y eso y él lo sabe chombo que tú trajiste ese vio pa' matar a dos palomas pa' matar a dos palomas trajiste el perrillo chombo y también trajiste el piombo no sé si viene de Roma pero buscando el idioma oh muchacho de ver agua parece esto el cana agua usted se va de recula vaya a buscarme esa tula y entonces me trae agua se está quedando un herrerano uno que es de la mina la tarea que culmina en el verso y en el hermano se lo explico que hermano y esto le doy a saber sé que me vas a entender si al mandito no se aploma todo el que habla de paloma paloma quiere comer mire como anda vestido mire como anda vestido en tierra del mirador y yo he visto que el pastor hoy está muy confundido presta atención y yo oído y aleja esa rima necia porque el pueblo si te aprecia ya que estamos en vigilia mejor que garre la biblia y se larga para la iglesia hermanito por favor ya veo el hombre te jodió ahora te canto yo acá por el mirador yo si defiendo el folclor y a Chaco los felicito igualmente hermanito cantan todas mejoradas no en cualquiera que me gana en el cumple del pauleto no chille que lo cogí no chille que lo cogí y por tirártela de vivo y si viene agresivo a llorar lo pongo aquí ustedes saben que sí que el muchacho me provoca ahora decirle me toca sin embargo en mi descarga es porque Armandito habla con la paloma en la boca en la boca en la boca lo pongo lo pongo ahora me dejo estar ahora me dejo estar como un hombre herrerano pensando en el océano uno de mi panamá como comprobado a mí me dicen merejo escúcheme mi consejo a través de mi garganta soy el único que canta como cantaban los viejos yo solo le contesté yo solo le contesté porque él quisiera abusar de su forma de cantar y a simple vista se ve una cosa le diré a mí ninguno me vence y que esta vaina comience yo no soy ningún soquete esto es para que respete a los cholos veragüenses a los cholos veragüenses yo que tengo defenderme si esta soñando ofenderme ni dormido usted me vence solo le pido que piense yo felicito a merejo que canta como los viejos cuando su verso dispara y cuando me ve la cara camina como cangrejo camina como cangrejo sigue la rima y actúa escúcheme mi consejo cantando hola mejorana a mí ninguno me gana en este bello lugar yo si me atrevo a apostar que los dos se tienen ganas que vamos a terminar que vamos a terminar la controversia bravía se despide chan garcía las gracias le quiero dar en este bello lugar el arte me representa ustedes se han dado cuenta soy artista que convence donde canta un veragüense la gente se va contenta yo le agradezco a la gente no busque que te destruya chan garcía cebuya cuando yo no estoy presente merejo es inteligente y la fiesta continúa en la cruz se sitúa estos cantares parejos un aplauso pa merejo para chan y hermano y plus no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué marullo estáis lumeándote? Mira que... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ey! El pueblo lo felicito El pueblo lo felicito y aún me contestaría Felicidad, Chá García, pero también Armandito Yo soy viejo y los invito El público me contestó La guitarrita sonó en este lindo lugar Ustedes no van a llegar donde Merejo llegó ¿Me diste cuenta? Son los 50 años De Raulito Sánchez En el bohío El Mirador En Cerro Azul Merejo Aparicio Chán García Armando Aistrúa Jaime Colqués Rubén Y en el Tigre Chente Sanjul La Pioná Típica Radio Panamericana Caimés Y pasilla Colquión Vivo T Fucka Licenciada Maré La Pioná Típica Y続 Gracias.